Atención, salió en el periódico, vea el titular del diario ABC Color de este miércoles, el otro candidato engaña a la opinión pública. El diario ABC Color prueba que el candidato apoyado por Stroessner siempre mintió a la gente. Cuando él era presidente de la Corte Suprema de Justicia, legitimó el cierre del diario ABC Color, siguiendo la línea de gustos del dictador Alfredo Stroessner. El pueblo paraguayo dijo no a la dictadura, el pueblo paraguayo dice no al candidato apoyado por Stroessner. Juan Mosi Seifar es un buen candidato para todo lo que necesitamos, principalmente para nosotras que trabajamos. Juan Mosi, me gusta su propuesta, me encanta todo eso. ¿Tiene la mejor opción o la mejor propuesta de trabajo? Juan Mosi Seifar. Es buena la propuesta de él, porque va a traer a los inversionistas y va a haber más trabajo para los jóvenes que tanto necesitan. Y yo tengo demasiada confianza en él. Va a reconstruir el Paraguay moderno, que va a continuar con la democracia, que va a haber mucho trabajo para los obreros. A mí me gusta más Guamose. Guamose Seifar. El principal y el que va a ser un buen país. El departamento de Itapúa abastece la mesa paraguaya con 600.000 toneladas de alimento por año. Soja, trigo, maíz, algodón, arroz y caña de azúcar. Casi el 70% de sus 381.000 habitantes trabajan en la agricultura. La gran mayoría de la población con más de 10 años ya está alfabetizada. La frontera con la Argentina activa el comercio de la región. Pero es preciso crecer más. El plan de gobierno de Guasmosi y Seifar contempla una mejor distribución de la tierra, semillas a tiempo, crédito agrícola y precios justos para el agricultor. Más escuelas, salud, nuevas rutas, más industrias y más empleos. Este es el programa de gobierno de Guasmosi y Seifar para el departamento de Itapúa. Guasmosi y Seifar con el Paraguay en el corazón. Guasmosi. Y Guasmosi es una persona, te diría, creíble. Pienso que le va a devolver al partido colorado la creibilidad que últimamente andan perdiendo ciertas personas. Me gusta Guasmosi. Pensando con el cambio Guasmosi y Seifar. En el Paraguay, cientos de miles de personas viven del comercio. Solo en el sector informal alcanzan casi a 500.000. La mayor concentración se da en el área del Mercado 4 de Asunción. Aquí también existen dificultades comunes a todas las áreas comerciales del país. Nosotros estamos creando a la fuente de trabajo. No estamos aquí por circunstancias. Estamos por un problema social. Guasmosi fue para conocer de cerca la situación de todos los comerciantes. Para saber cómo es y qué necesitan para su trabajo. ¿Qué crédito tiene usted acá para hacer un negocio? La usura. La usura. ¿Cuánto están pagando por...? 10% de lo que se paga. 10% mensual. Mensual. ¿Y les da para pagar eso? ¿Les da para pagar eso? ¿Les da para trabajar, para comer? La gente del Mercado 4 recibió a Guasmosi con mucho entusiasmo. A ellos les encantó la presencia de quien verdaderamente quiere ayudarlos en su sacrificado trabajo. De todos los precandidatos, los mejores son Guasmosi y Seifar. Pienso que el pueblo paraguayo tendría que apoyar a Guasmosi y Seifar. Es un binomio que reúne todas las condiciones como para cifrar en ellos una gran esperanza. Creemos que es una esperanza. Creemos y confiamos mucho en ellos. Están trabajando con coherencia, con responsabilidad, sin atacar en ningún momento a nuestros ocasionales adversarios. Creemos que con estos dos hombres se puede construir un Paraguay mejor para todos los paraguayos. Para tomar una decisión hemos analizado jóvenes, las mujeres y ministerios dirigentes y hemos encontrado que la mejor propuesta para el país es el candidato Guasmosi y Seifar. Ahora ya son 22 las seccionales de Asunción que apoyan a los candidatos colorados Guasmosi y Seifar. La seccional 24 hizo una gran fiesta para anunciar el apoyo a los candidatos colorados. La multitud apoyó las propuestas de Guasmosi y Seifar para el desarrollo, progreso y bienestar de todos los paraguayos. Para atraer el progreso y el desarrollo de nuestro país cuenten hasta 100 señores porque vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, capacidad, honestidad y patriotismo para satisfacer nuestras necesidades y así merecer lo que soñó Bernardino Cabañero sea realidad en nuestro país. ¡Viva el partido colorado! Ahora solo falta el apoyo de dos seccionales para que todos los colorados de Asunción estén unidos con Guasmosi y Seifar.